Y me paré para aprovechar A grabarles este video a ustedes Para que vean Como está, como sigue la nieve de bonita Así que Miren que lindo Como está, como ahí nadie La aplasta Nadie se mete, miren que lindo Está blanquito, como que fuera Algodón puesto especialmente Para que se vea lindo Para que se vea adornado Pero el motivo de haberme quedado Parada acá es para grabarles Acá este otro lado de la montaña Para mostrarles Como se ve de bonito Parece que estuvieran los palos secos pero no Y para responder un comentario Que acabo de ver Y a usted si le voy a decir Su nombre porque ahí está el comentario Para que no vayan a decir estas viejas pendejas Que yo invento Y que yo me estoy inventando temas Marta dice que se llama Me vino a decir Que dice que allá De la vieja pendeja Ardida Por todos los videos Que con la verdad Que he sacado Está diciendo que De que mi casa No sé cómo Que no le entendí ahí lo que dice Pues déjenme decirles que Otra mentira más Mi gente Otra mentira más Allí es donde yo le digo Que yo voy a ir detrás Con sus mentiras Allí es donde yo le digo Que yo le voy a ir diciendo Lo que es Y lo que no es Esa señora Está acostumbrada A hablar pura mentira Y ustedes que son Unas grandes pendejas Que la van a ver Es la verdad Señora Marta Y si usted se ofende A mí no me importa Pero ¿sabe qué? A mí lo que esa vieja pendeja Diga de mi casa Y de mi familia Me resbala Me resbala Mire aquí Yo ya estoy en la calle Son las siete y media De la mañana Y yo ya estoy aquí En la calle Trabajando ¿Ok? Aquí Así como lo escucha Yo ya ando trabajando A mí me resbala Y me vale verga Lo que esa vieja loca Hable Todo lo que les esté diciendo Son mentiras ¿Ok? Mi casa no tiene Ningún nombre de nadie Mi casa tiene mi nombre Mi casa es Yo soy feliz Diciéndoles a ustedes Verdades Porque ante el cielo Que está arriba Miren No tengo necesidad De mentir Yo no vivo de mentiras Yo vivo Mi mundo de verdades Yo vivo mi vida Y no vivo la vida De los demás No les hagan caso Todo lo que ellas digan Esos son puros show Eso es show No caigan Me río Porque saben qué Todo lo que esa vieja Les puede decir De mí Todo es mentira ¿Y saben cuál es el ardor Que tiene? Porque yo he sacado Toda la verdad De ella Y de mí no va a poder Jamás Lo va a lograr Ah Otra dice allí Que dice que yo me llamo Rosa Ok Síganme buscando por Rosa Qué bueno Esa es otra mentira Ahora sí entiendo Don Epifanio Cuando él dice No miren esa gente Esa gente Solo dicen mentira Ahora sí lo entiendo yo Don Epifanio Wow Pobrecitas ustedes Que son unas grandes pendejas Porque están allí pegadas Escuchando a la viejita pendeja Viejas pendejas ¿Ves? Así es que todo lo que esa señora le diga No le hagan caso Todo eso es mentira Lo que ella habla Lo de ella es show Y la viejita pendeja La vieja pendeja de Panamá Es la otra que da lástima Con todas sus mentiras Que inventa Esa es una vergüenza Para el país Así como ella dice Que yo soy una vergüenza Para mi país Así es ella La vergüenza del país La vieja pendeja esta Que no se llama Aries Ella es la vergüenza Para México Como mujer Dejando a todas las mujeres Mexicanas luchadoras Mujeres aquí en este estado Con buenas compañías Dueñas de restaurantes Y son mexicanas Ella las anda dejando Por el piso Con tanta pendejada Que pasa hablando En esta plataforma Así como lo escuchan Ella es la pendeja Más ridícula que existe Que deja a las mexicanas Por el piso Mujeres que les gusta Trabajar Mujeres que les gusta Echar para adelante No le hagan caso Todo lo que les esté Diciendo de mí A mí Créanme Porque el día Que ustedes llegaran A descubrir la verdad Entonces si yo me Desaparezco de aquí Pero saben por qué Yo no me voy a desaparecer Porque yo primeramente No ando huyendo De nadie Y segundo Que todo lo que yo Les he hablado De mí Es la verdad Yo no tengo necesidad De mentir Y yo si miren Y yo si miren Yo no les voy a decir De que esta señora Está diciendo la verdad No señores Que mi hija se llama Adriana Si yo lo he dicho Si yo lo he dicho Y ahí si nos están inventando Eso yo se lo he dicho Que el esposo de mi hija Es abogado Yo lo he dicho Todo eso Yo lo he dicho Ellas no están sacando Nada de ningún lugar Ellas Todo lo que están haciendo Son puras mentiras Son puros inventos Miren Hagan Hagan helado con azúcar Ve Miren que rico Ve Me gustaría hacer un helado De estos con azúcar Con miedo Miedo de perro Para dárselos a esa vieja Ve Que se lo metan Hasta por el hocico Para que se queden calladas Que no estén inventando Esa vieja pendeja De Panamá Si queda asco Si queda vergüenza Mira señora panameña Enrolla tu cola Y sentate en ella Vieja pendeja Ni los gusanos Te van a querer comer Cuando te muras Mira Que horas te lo estoy diciendo Tan lástima Tan lástima Yo soy libre Yo me puedo parar Donde yo quiera Porque yo sé Que yo no tengo enemigos Yo ando por donde sea Porque yo no tengo enemigos Esta vieja pendeja Piensa que me van a callar Con todas sus mentiras No hagan caso No hagan caso Cualquier cosa Vuelvo y le repito Y a usted Yo le dije su nombre Porque usted vino A buena mañana Está bien Muchas gracias Para que estas viejas pendejas Vean que yo no invento temas Yo no necesito No necesito inventar temas Así que Todo lo que digan de mí No le hagan caso Imagínense Que hasta el nombre Tienen de las casas Eso es una gran mentira Y con solo eso Es otra mentira Tal vez me quedara calladita Que yo dijera Si es cierto Esa gente Eran los dueños De la casa Así como lo escuchan Si fuera cierto Yo me quedo callada Y no dijera nada O me pusiera a investigar Quien es el que está dando Mis datos Pero mi gente Todo lo que esa gente Está diciendo Son puras mentiras Son puras mentiras Miren que lindos Miren que lindos los pajaritos Yo digo mi respeto Para esos pajaritos Dios mío Está la temperatura A tres bajo cero A tres Y con el factor viento Está cero Y estos animalitos Allá andan volando Mi gente Wow Que ejemplos A seguir Como Como Objetos Porque ellos no son humanos Como Como seres Vivientes Que quieren vivir Y bien Allá andan Y no se meten con nadie Pero bueno mi gente Este frío Está perro Solo quería que vieran Aquí Por este lado Lo lindo que se ve La nieve Lo bonito Que se nota Los chelitos Adentro Miren como que es algodón Miren Y los volcanes Acá Miren Así que Que les puedo decir No crean Todo lo que ella dijo Son puras mentiras Y ahí es donde yo me doy cuenta Que todo lo que ella habla Son puras mentiras Cuál es el ardor Que tiene conmigo Por lo que yo he sacado Toda la verdad de ella Yo la he sacado Lo que yo les he mostrado Si es la verdad Y todavía me falta Que les muestre La dirección De la cárcel El nombre del hermano Y Que más Ay Hay tantas cosas Mi gente Ah Lo que dicen Que volvió a alegar Los perros También se van Espérenlo Que lo van a ver Ella va caminando A la par de los animales Porque es que yo les digo De que ella Si camina Oh Y dicen que la vieja pendeja Dice que yo digo Que la estoy acusando Oigan Escuchen Escuchen Mírenme Oh no 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 me pueden ver Dicen que está diciendo Que yo la estoy acusando De que no camina La vieja pendeja Desde ahí Podemos ver La mentira Porque yo en ningún lugar Las pendejas están diciendo Están diciendo Que me van a demandar Hija de su puta madre Malparida Basura No camina Y anda en cierre Díganme ¿Cuándo he dicho yo? ¿Cuándo he dicho yo? No les digo Pues que todo Lo que le dice Todo lo que habla Es pura mentira No pierdan No pierdan su tiempo Con esa gente Van a salir locas Como yo les he dicho Que van a salir locas Todas aturdidas Con esa gente Hagan caso Por primera vez En su vida Hagan caso Dejen de estar apoyando A esa vieja basura Esa vieja basura Solo mentira Les dice Dicen que dice Que tiene la dirección De mi casa Eso es mentira Dicen que dice Que yo tengo 57 años Es mentira Dicen que dice Que De que mi casa Es rentada Es mentira Dicen que dice Que va a mandar Un papeleo Todo eso es mentira Por favor Aterricen Dejen de estar apoyando A esa vieja hija De su puta madre Van a terminar Loca Igual a ella Antes de que tú Le hagas click Para ver ese canal Acuérdate Que esa vieja Está poseída Por el diablo Todas esas viejas Del elenco Esa vieja de Panamá No tiene más cara Que de diablo No la conozco Pero se la veo En la forma Que habla De todo el mundo No caigan En eso Miren Yo sé que hay personas Que por estar Escuchando a esas viejas Putas No pueden Ni dormir No pueden Ni dormir Y la 4x4 Es la primera Por estúpida Por estúpida Por estúpida No caigan en eso No miren esa vieja pendeja Yo todos los que le comparto Es lo que me vienen a decir Yo no pierdo mi tiempo Con esa vieja hija De su puta madre Basura Así como lo escuchan No le hagan caso Todas las mentiras Que pega Todo lo que les dice Es pura mentira Si me dijeran Que sea una verdad De lo que están diciendo Yo me quedara callada Porque yo me pusiera a pensar Y quien estará Compartiendo mi dirección Y quien estará Compartiendo mis datos Pero todo lo que les está diciendo Son puras mentiras A buena mañana Vino el montón De comentarios A decirme De todas las mentiras Que están pegando ¿Cuál es la necesidad Vieja puta? Te estás muriendo De hambre Porque YouTube Te pague Por vivir solo Metiendo mentiras Sigue pues Sigue Entre más siga Yo voy detrás Entre más siga Yo voy detrás Vija pendeja A mí no me vas a callar Con tus mentiras Así es que ¿Saben qué? Dejo este video hasta acá Yo quisiera seguirle Dando en la madre A estas viejas putas Pero el frío No es fácil El frío No es fácil Miren 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 Frisado Me voy También porque yo sí trabajo Yo tengo Yo tengo trabajo Yo trabajo Yo no vivo Inventándole calumnias A nadie Como viven Estas viejas putas Malparidas Estúpidas No las miren No las apoyen Hagan caso Por primera vez En su vida No miren Esa vieja Y ustedes saben Muy bien A quién yo me refiero No la vean Gracias por escucharme Hasta el final Pero esto sí da coraje Pero por la gente No me da coraje Que estén hablando de mí No, no, no Eso a mí me resbala Ni que estén inventando También Sino De esta gente Que se va a contaminar Con ella Así como lo escuchan No se contaminen Solo piensen Que esa vieja Es una ola De virus Como el COVID Que solo vive Contaminando el mundo No se pierdan No se pierdan El siguiente video Que les va a gustar No se pierdan El siguiente video Que les va a gustar Muchas gracias Y seguimos adelante Y más fuerte que nunca Y no crean Todo lo que les está diciendo Esa vieja Todo eso es pura mentira Ok Gracias 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 Gracias